Os voy a dar en primer lugar los jugadores que a partir del día 23 se concentrarán con nosotros para la primera fase de preparación y que son los siguientes. Asenjo del Villarreal, Bellerín del Arsenal, Johnny del Celta, Paul López del Español, Llorente del Rayo Vallecano, Meré del Sporting, Marco Asensio del Español, Denis Suárez del Villarreal, Williams del Atlético de Bilbao, Fornals del Málaga y Oyarzabal de la Real Sociedad. Estos 11 jugadores estarán con nosotros hasta que lo creamos conveniente. Y luego los 25 restantes de la lista, es una lista provisional, como podéis comprender, porque hasta el día 31 no tenemos que dar la lista definitiva. Estos son los 25 que supuestamente se quedarán en 23 el día 31, pero que puede suceder que no sean de estos jugadores que están en esta lista que pueda venir alguno, que no lo descartamos en absoluto, pero en principio la lista provisional es la siguiente. Azpilicueta, Bruno, San José, Fábregas, Silva, Nolito, Adúriz y Pedro. Estos son ocho jugadores, los primeros que se incorporarán con los anteriores nombrados el día 23. Otro grupo que se incorporará más tarde, Casillas, De Gea, Rico, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Iniesta, Thiago, Morata y Bartra. Y otro grupo que se incorporarán un poco más tarde, Juanfran, Carvajal, Ramos, Saúl, Coque, Isco y Lucas Vázquez. De todos estos jugadores de estos 25, ya digo que el día 23 tenemos que dar la lista definitiva, la daremos y por tanto nos sobran dos de estos 25 que he nombrado. Los partidos, los partidos amistosos que tenemos y que el comienzo de nuestra competición, de nuestra participación en Francia, es el día 13 de junio.